huele rico el jabón que de carisma verá que huele rico esto no lo estuve lavando con jabón carisma pero esa aroma me llega hasta acá y es la la cobija y la funda y la tela que estuvo lavando mi hija bueno este pantalón lo vamos a dejar porque está un poco húmedo está mojado este nos vamos a llevar para ir a doblar ropa hola amigas cómo están bienvenidas a un nuevo vídeo pues vean el día de hoy me van a acompañar en doblar ropa como pudieron observar fui a recoger la ropa que había yo tendido y esto es del vídeo que les subí el último vídeo que les estuve subiendo es por eso que me van a ver con la misma ropa porque inmediatamente empecé a grabar este vídeo ya que tenía yo bastante ropa que doblar y pues miren también me van a ver aventar algunas ropas del otro extremo y esto es porque mi hija estaba en su cama y yo le estaba pasando su ropa para que ella me ayudara a doblarlo ya que ella de por sí también se hace cargo de su ropa de lavar lo que no podemos meter en la lavadora porque está muy percudido porque no se limpia bien ella lo termina lavando a mano pero pues bueno ella se hace responsable de su ropa pues desde los 10 años que yo la dejé que se empezara a ser responsable de su ropa y pues acá se lo estoy pasando también estuve metiendo lo que es esta silla mecedora o como se llame lo estuve metiendo adentro para ayudarme ya que yo siempre coloco mi ropa en una silla y pues se me cae a veces de repente cuando voy a sacar una que necesito pues se me cae y es por eso que también me gusta doblarlo es casi siempre pero pues una que otra vez se me acumula como esta vez miren si es bastantito así es que sigan acompañándome pues ahora sí vamos a continuar con limpiar la estufa ya terminé de doblar ropa si era bastante ropa y de estar agachada pues luego ve que me duele mi espalda pero pues si no lo hago se me acumula más y luego tardamos más y luego es un lío pues para terminar todo no papi sacate eso de la cabeza gracias y bueno vamos a limpiar la estufa vamos a limpiarlo porque pues hay que limpiarlo como les digo yo siempre lo limpio después de que haga cualquier comida después de comer y bueno mi hija ya estuvo limpiendo lo que es la mesa y estuvo recogiendo los trastes barriendo el área del comedor a mí me toca limpiar esta parte me toca pues llevar los trastes que quedaron acá y bueno voy a estar recogiendo estos de acá no es mucho estos todos los cucharas por acá y nada eso es todo vean si está muy 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 manchado y primero voy a estar quitando la grasita que tiene con acción y ya después le voy a poner líquido que les digo que es para estas manchas y así les comentaba que este vídeo lo grabé después de terminar el último vídeo que le subí y pues esa vez estuvimos haciendo lo que es una pasta de caracolito no sé si recuerdan y pues así es como me estuvo quedando la estufa me quedó bien bien sucia y esto es porque pues yo tapé la cacerola y me fui a atender y pues a veces se pone bueno el chisme en la tienda a veces llega una personita que pues es comunicativa igual que yo y pues ahí nos pusimos con el chisme cuando regresé pues ya había subido ya había hervido y se me había regado todo es por eso que pues vieron también o ven también que pues si quedó bastante manchado lo que es la cacerolita y la estufa ni se diga pero bueno acá de todas maneras pues ya necesitaba una buena limpieza mi estufa y pues tenía que pasar esto para que pues me decidiera en hacerlo como les comentaba pues siempre siempre termino de cocinar y le doy su limpiada pero no a profundidad sino solamente quitando la grasita recién que recién cae y pues ya lo más pegado ya lo estoy quitando de vez en cuando con el líquido y chemo y como bien saben yo utilizo este líquido vean para quitar lo que es la grasa pegada al cochambre y bueno yo creo que también varias la utilizan porque pues me lo han comentado de que este es el líquido que también utilizan y pues si pueden ver que es un líquido bastante fuerte pero que funciona bastante bien como pueden ver no está tan manchado verdad aparte de eso se recomienda dejar más o menos media hora para que haga efecto en quitar todo lo pegado pero yo lo estuve dejando bien poquito en lo que estuve enjuagando nada más lo que son los quemadores y las parrillas porque a mi bebé en ese momento se le ocurrió que quería tomar su biberón y pues yo no tenía agua caliente en ese momento así es que me puse a enjuagar rápido lo que son todo esto vean las parrillas para que yo pudiese utilizar la estufa ya que él se pone bastante impaciente cuando pues ya quiere su lechita así es que pues solamente fue un rato en que se quedó con el líquido pero aún así se estuvo limpiando bastante bien como yo no dejo que se mancha tanto esta estufa ya va para los tres años si no mal recuerdo pero pues es la primera vez que le estoy poniendo lo que es la fibra nunca le he casi untado así lo que es la fibra porque pues el anterior que yo tenía se me estuvo desprendiendo se me estuvo pelando bien feo y fue porque utilizaba una fibra bastante rústica muy 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 gruesa muy feo y pues esta vez tengo una que no raya tanto así es que pues con eso me ayudó y vean como les digo no me estuvo quedando al 100 verdad porque no quedó el líquido en la media hora que debería de haber quedado pero pues yo quedé satisfecha con esta limpieza ya que pues la mayoría si se quitó en otros vídeos me han dado la sugerencia de utilizar lo que es el aluminio para mi estufa solo que a mí no me gusta ya que antes pues yo ya lo cheque hace mucho tiempo cuando tenía mi otra estufa como les digo pues yo le ponía lo que es el aluminio pero como yo suelo limpiar siempre después de cocinar pues yo limpio por encima y todo se ve bien pero el día en que te toca realmente limpiar la estufa alzas el aluminio y ahí está la verdadera suciedad y hasta más pegado está así es que por eso es que yo no este no lo hago pero pues es válido para quienes si le gusta hacerlo así como pueden ver pues ya quedó vean ya quedó súper limpio ahora sí vamos a estar colocando la tacita donde yo no voy a normalmente caliento el agua para la leche de mi bebé está frío papi oigan pues ya terminé de limpiar la estufa me vine a sentar un rato acá con mis criaturas acá fuera de la tiendita y pasó el paletero y vean estuvimos comprando unas paletas para estar acá miren ven este majagua esto que está acá acá tenía yo otra planta un framboyancro y me dijeron que rompe banquetas y me asustaron cuando vinieron a la tienda una persona que vino aquí la tienda me dice no ese te va a romper tu banquete no sé qué inmediatamente mi esposo lo estuvo sacando y estuvo colocando el majagua el majagua es una planta de las que no tiene mucha raíz tiene muy poca raíz y da bastante sombra así es que esa fue una de las plantas que pues yo siento que va a estar bien vamos a ver cómo lo vamos a ir podando pero bueno les mostré en el vídeo pasado donde ya lo teníamos plantado la otra y esa lo tuvimos pasando del otro lado a ver si nos pega como que se resintió mucho al momento de quitarlo de acá pero si no pega vamos a estar comprando otro a mí me gusta mucho mucho el framboyán o bramboyán me gusta bastante entonces le dije a mi esposo que si no pega vamos a estar comprando otro pero esperemos que si lo estoy cuidando para que pegue pero bueno ahorita ya aprovechando verdad que tengo un poquito de tiempo que tengo tantito tiempo vamos a estar yendo a la casa de una vecina por acá cerca como una cuadra creo que da vamos a ir a checar este tiene plantitas y me vino a ofrecer que día una flor de mayo en color blanco yo tengo pero en color entre amarillito y blanco y ya me está ofreciendo el blanco le dije que a ver qué día voy a ver a ver le digo a ver cómo está su plantita y y a ver si me animo no y pues ya le dije yo a mi hija como mi hija está acá ahorita le digo pues vamos a ir ahorita que tengo tiempo y ella me va a estar acompañando así es que sigan viendo este vídeo ponte mi sombrero hay personas en la parada a ver mi amor tu mano hace bastante calor creo que va a llover otra vez me imagino y ojalá que si llueva este papi está cerca como una cuadra bueno es a una cuadra una cuadra una cuadra una cuadra está cerquita donde vive la señora pero pues como yo casi no salgo si acaso voy a hacer mis compras nada más en el centro y así es rápido entonces no no salgo casi pero pues ahorita si vamos a ver si la encontramos verdad porque también parece que va a vender este tamales en el centro entonces no sé si está pero bueno vamos a dar nuestra vuelta a ver qué tal no se aporta el bol muchacho te abrazo? te abrazo? te abrazo? si? te abrazo o no? te abrazo? a ver tengo un chiquito muchacho no, no quieres? bueno caminale pues caminale 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 Movió todas sus plantas, ¿no? Sí, lo moví para acá ¿Hacía mucho calor ahí? Sí, está mucho, mucho sol Y este, como ya va a dar rama, lo metí para acá Ah, ya Esta es rosita, metí dos Ahí está, metí este, ahí ya pegó Este es blanco, apenas dio este, este es blanco ¿Y este rosa no tiene maceta? Este no No Es de maceta, aquí Y este es rojo, rojo, rojo Ah, mira Ah, tiene varios, ¿este no? No, este es de rojo, rojo No, pero este es bien molesto, por eso es este Es así color matizado, es este ¿Igual lo compró pena? No, ya tiene rojo, pero ya pegó esto ya Ya tiene rojo Ah Es igual como el que está aquí ¿Ya sé qué color es? Este es rojo, rojo, rojo Ah, es rojo Lo malo es que no está en floración Como para saber qué colores son Así se ve más Ah, este rojo, rojo es eso Ah, ya El rosita, no sé si ha visto ahí en la barda de piedra Cuando pasa, no hay un rosita No sé si lo he visto usted Es ese que está ahí ¿Ese es ese? Es ese Ah, ya Es ese Tiene varios este ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le llama usted a esos? ¿Ese es el largote? Ajá ¿Ese es el que parece un cactus? ¿Ve? Ajá ¿Ese qué color son? ¿Puro rojo creo? Ajá ¿O qué color es? ¿Cuál está te diciendo? ¿Ese es? ¿Cuántos? ¿Diferentes los colores son? ¿Este mire? Ah, la gala ¿Ese es blanco? ¿Abre la flor o no abre? Abre la flor Abre la flor, bonito ¿Ya ves? ¿Ah, sí? Esta abre como estrella Órale Para que sea más grande la bolita ¿Cuál está más bonita esta o esta? Esta, porque esta abre bonito Y esta nomás abre la trompetita Así nomás está Abre esta ¿Quién sabe cómo le llaman a este? Cuidado, no sale el nene Ajá Ahí está bonito Solo que las agujas, las espinas Me dan miedo por mi nene Este no tiene espinas ¿Ah, no? Este no es espinas Ay, no, no No, este no es espinas Espinas es este Este espinas Y este, como el palo que tenga Ya si tiene aguato Pues lo pongo yo Arriba Está allá en la puerta Por uno palito de Ah, sí, sí, sí Ya apenas compré uno de ese ¿Apenas? Ajá Apenas la compré Este, ¿no? Ah Está muy apretado Pero este es un chingo De cría tiene Ah ¿En majeta chica no tiene? Ahí tiene uno ¿Qué es el rato? ¿Ese? ¿Qué es el rato? Ah, ¿qué es el rato? Ah, ¿qué es el rato? ¿Qué es el rato? No me gusta Ah, ¿ese? El calencho Ajá Ay, no, no tiene espinas Para mí que tenía espinas No, no tiene espinas Aquí no ponemos ¿Cómo ven que ya venimos acá? Vean Y como siempre Uno no regresa Con las manos vacías Según como les había comentado Estaba Ay Permíteme Me estaban vendiendo Ay, no quieren aclarar esto Según Me estaban vendiendo Lo del flor de mayo O ¿Cómo otro nombre se le dice? Con plumeria Pero Resulta que al final Me traje esto Porque las de flor de mayo No están en floración Y pues Me estuve vendiendo Esquejes de esto Miren Ay, bueno Y un nuevo trasplante Pero bueno Saben que eso Eso es Algo de lo que a mí me encanta No me gusta Comprar maquillaje No me gusta Comprar ropa Ah, pero ¿Qué tal no plantas? ¿Verdad? Ando todo greñuda Pero las plantas No faltan Ahí vienen Ahí vienen Ahí viene mi Mi criatura Caminando Bueno amigas Muchísimas gracias Por haberme acompañado En un video En un video más Ya les mostré La planta que traje Y esta también Vean También estuve Trayendo esta Como Pudieron ver Un poco en el video Pues Tiene plantitas La señora tiene plantitas Así como De muy poca agua Porque Ellos no tienen Este Agua Digamos Todos compran Y lo que va saliendo De sus trastes Y su ropa Pues es la que Le van echando A sus plantitas Eso es lo que me ha dicho La muchachita Que me vino a ofrecer La planta Y pues Ellos Este Así batallan También Así es que dije Pues Vamos a ver Que encontramos Y pues No podía yo venirme Así nada más Ya que Este Pues ya estaba yo ahí Verdad Entonces La verdad Si me gustó Si me gustó Mucho esta Esta fue mi favorita Y pues Es una huernia Es una huernia Según yo Verdad Pero bueno Ahora si me despido Voy a bañar a mis criaturas Porque ahorita es a mediodía Y está Como que no está muy fuerte el sol Pero si Este Hace calorcito Y si es que va a llover ahorita Pues Enfría mucho Como que Refresca bastante Y ellos ya no se quieren bañar Y como que ya sienten bastante frío Entonces Y pues dije No Mejor voy a bañarlos de una vez Y bueno Así vamos a continuar Un día más Una actividad más Acá en el hogar Y pues Si Dios quiere Nos estaremos viendo En el próximo video Como siempre Muy muy agradecida Por acompañarme Y espero que este video Les haya gustado Pues Adiós Que Dios les bendiga Y si Dios permite Pues nos vemos En un siguiente video Se me cuidan mucho Los quiero bastante Adiós Y si Dios les bendiga Y si Dios les bendiga